Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me suenan esos nombrecitos. Cristóbal. Alfredo, creo que también. Varios nombres conocidos. Qué bueno verlos otra vez. Hola, buenas noches. Hola, esa voz también me suena. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Hola, puchica. Cuánto tiempo, ¿verdad? Ya estábamos ansiosos de iniciar. Sí, ¿verdad? Se tardaron un poquito. Bueno, pero bueno, ya estamos aquí. Ahorita solo peleándome aquí con la plataforma. Para ver cómo entrar. Pero, este... Vamos a ver. Yo solo entro y les comparto la pantalla. Bueno, ya varios ya saben la dinámica, ¿verdad? Este, como estamos... Esta es la parte dos del diplomado que tenemos para el diplomado de marketing, ¿verdad? En esta oportunidad nos toca el inbound marketing. Eso es lo que vamos a estar tratando en este módulo. Y de ahí nos falta, este... Nos falta el último. El... ¿Cómo es que se llama? Nos falta lo que es el tercero. Entonces, permítanme que necesito ver... No, ahorita. Ya solo quiero ver por qué me aparece aquí. Yo solo voy a inglés y yo no doy inglés. Quiero ver... No está. Bueno, cuéntenme. Para qué se han inscrito o por qué se han inscrito nuevamente en este. O el... O cómo les fue en el otro. Cómo... Cómo tanto aprendieron. O también, ¿verdad? Acuérdense de la práctica que a mí me gusta hacer. Que me cuenten por qué están aquí, dónde están y para qué van a utilizar el curso. Eso es lo que me gustaría saber. Porque hay nuevas personas. Algunos son de los que ya venían del curso anterior. Pero este... Del otro no... De este no sé. Entonces, las... Lo que están en el... Del primero me imagino que es porque tienen una... Un buen sabor de boca, ¿verdad? Y que les gustó. Entonces, que por eso quieren seguir y van a continuar. Pero este también queremos ver a los nuevos, ¿verdad? Qué es lo que... Qué es lo que le está llamando la atención. Y por qué, a dónde lo vamos a aplicar, ¿verdad? A ver. Me dice Ligia. Ha puesto en práctica muchas de las cosas que nos enseñó. ¡Qué chivo! Imagínense. Qué bueno. Yo le vengo aquí con un regalito. Yo encontré un curso avanzado de Google Analytics. Y que es gratis. Del mismo Google, ¿verdad? Entonces, este... Lo vamos a ver. Hoy se lo voy a pasar. Solo que no sé dónde estoy en el... En el... En el grupo de WhatsApp. Porque veo uno, pero creo que es el de profesores. Que no están ustedes. Estoy en algún grupo de WhatsApp con ustedes. Creo que no lo han hecho, Claudia. Como no sé, aquí hay un grupo de WhatsApp. Pero el de la clase creo que no está. Porque este hubo el grupo de WhatsApp. No. Entonces, sí, tengo que pedirlo también. Este... Buenas noches. Por favor. Si me permiten acceso al WhatsApp de los alumnos. Entonces, este... Bueno, ya no... Ya me contó Ligia, ¿verdad? Pero los demás... El que teníamos antes, yo me salí, fíjese. Pero no son las mismas personas. Porque no todos los que estaban ahí han continuado. Tengo entendido, ¿verdad? Yo me salí por respeto, ¿verdad? Porque, pues sí, ya había terminado mi curso. Entonces, seguir ahí, pues no. No era apto. Yo pensé que íbamos a seguir inmediatamente. Pero no... Y ahí me dijeron que no iban a ser las mismas personas. Que sí habían bastantes. Pero iban a ser como un híbrido, ¿verdad? De varios. Y que los iban a unir en este grupo. Por eso es que yo no estoy en el otro que estábamos antes. Pero quiero ver. No me han confirmado el acceso a la plataforma. Entonces... Bueno. Bueno, entonces... De modo, voy a pasar list. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar lista. Hoy es... Quiero ver. Lunes 12, ¿verdad? Pero aquí no está el lunes 12. Dios mío. Y sí que estamos... Pero aquí solo veo el lunes 19. Fue el lunes 12. Además, quiero ver también. Fue terrible. 12 en el... No, no, no se ve. no se ve quiero ver vamos a hacer no solo tenemos el curso anterior archivado también dado acceso al curso de ustedes todavía santo poder de Cristo hola buenas noches Claudia hola yo sí ah no Carla hola Carla es que no sé si empezaba ahora es que a mí me mandaron un mensaje de que empezaba marketing digital y yo no pero es que yo estaba en el grupo anterior luego me mandaron el de este pero yo creo que empieza la otra semana porque a mí no me ha activado nada tampoco fíjense que yo estoy viendo en el listado también que es lunes 19 entonces este yo creo pero ahora me hablaron temprano este para ver si todas las herramientas estaban como tenían que ser y la hora de zoom programada este sí está correcta porque he podido entrar y eso sí está sumamente calibrado de que aparece en el momento y si está para hoy dice bueno pero solo dice uno de 21 y ya estamos en esa entonces este le voy a comentar a la persona coordinadora lo que usted me dice porque si este y los demás tienen que han visto en su plataforma van a comenzar el 19 o el 12 a mí me han quedado hoy perdón ajá ajá que hoy empezaba el curso me hablaron ayer verdad sí está extraño es extraño a mí también desde el jueves me llamó el administrador y me dijo que me dio toda la información y aparecía que hoy verdad aquí dice fechas de ejecución del 12 de junio al 7 de julio hoy estamos pero no tenemos todo pero no está el aula el aula preparada con el curso dice aquí va de cargar y cargar y no me sale nada solo inglés 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 y lo que veo es el de marketing digital que vimos antes y que el curso está archivado y que se finalizó el 24 de mayo vaya entonces bueno entonces pasemos lista porque ya me dijeron que pase lista ahorita buenas noches a mí sí me aparece fíjese hoy sí verdad en la plataforma ajá a mí sí me aparece totalmente el primero que vimos dije ah pero no me deja verlo ajá ajá a los alumnos ajá como entrar ajá que lo tiene cargado no lo deja ver el curso ajá está extraño esto súper extraño en lo mal que ya me los puedo si no qué chica chica van a decir la ticha no anden nada pero no es culpa mía este quiero ver bueno listado vamos a ver somos poquitos antes éramos más 20 verdad entonces vamos a ver alejandra saray no está quiero ver no me deja editar estoy volando no tengo permisos tampoco de edición señor jesús hoy sí estoy bien quiero ver cero no me deja editar qué molesta esta señora van a decir por qué no ajá pues sí sí estoy pero no me bien noches noches híjole quiero ver aquí no me deja escribir y quién es vamos a ver actualizó vamos a ver aquí cero hoy sí hoy sí entonces no ha venido como se llama alejandra saray de ahí voy con Ana Beatriz Díaz presente muy bien este Ana Yoselin Menjíbar no Dani Ernesto Campos no Eduardo Enrique Alvarado presente licenciada eso este Edwin Alexander Candray este me suena este me suena no Edwin Alexander Candray no ok Jacqueline Andrea Mejía no todos dieron vacación hoy usted Cristóbal Morejón me suena también presente sí sí yo sé yo sí Cruz Santos no está Carla María Lizette presente eso Katherine Catalina también me suena no Kelly Patricia Guevara presente eso Ligia Briseita presente Ligia María José Solís Ramírez presente Ligia Melvin Obed Barrera Orantes presente ok Mónica Esther Figueroa presente Alexander Borja me suena también no verdad Vilma Mercedes Cepeda sí ella me suena presente Wilfredo Hernández Vázquez presente ok y Wilfredo José Iretta Miranda presente bien ok bueno hemos pasado lista quiero ver me dicen que ok gracias a ver si ya revivió la plataforma ahí estoy bueno entonces hoy sí vamos a compartir la pantallita share screen share sound me avisan si ya ven la pantallita tiene que ver inbound marketing vaya ok bueno gracias por la paciencia 15 minutos por ahí estamos entonces sección uno verdad tenemos cuatro secciones para cuatro semanas ya no sabemos las reglas verdad no tengo hora de tomar lista a veces la tomo al principio a veces al final para darle chance de verdad de los que van llegando tarde del transporte o que por inconvenientes de lluvia o lo que sea verdad pero darles un chancecito para que al final pues ya estemos todos sino pues ahorita por los inconvenientes técnicos lo he pasado al principio hoy como no hay chat verdad en su grupo de whatsapp no porque siempre me están avisando que este tenemos que este ver verdad que es lo que que es lo que estamos deseando para mí quiero ver que me tienen maña de estarme escribiendo en el whatsapp cuando estoy en la clase y no puedo entrar a estar viendo porque tengo la pantalla compartida entonces este por cualquier cosa verdad porque por ahí me escriben a veces para que estemos conectados todos pero grupo de whatsapp ya tenemos si no me equivoco ahí me enviaron de link pero a mí no si es yo lo apareció usted usted es claudia con indres y pero en mi no está eso sí sí porque ella puso usted buenas noches por favor si me permite el acceso al whatsapp de los alumnos gracias de antemano yo solo estaba cuatro personas ajá solo cuatro están no sé los demás no sé si han se han unido a mí no me han agregado todavía el de los el de los el de los como que se llama yo me uní yo me uní al link que ellos enviaran del grupo de whatsapp yo pensé que ese era el de los profesores porque hay dos está el de los profesores y está el de los alumnos entonces ok entonces hoy sí sé que es el de ustedes pensé que estaban en otro porque como está el otro verdad pero como les digo no todos han repetido no todos están continuando y se han agregado otros que venían de otras otros grupos verdad este que no que no estaban con nosotros cuando empezamos por eso es que no no seguimos en el yo no sigo en el mismo pues yo me salí la vez pasada bueno sí introducción al inbound al inbound marketing bueno objetivo de la sección vamos a decir que vamos a ver qué es en los aspectos introductorios el inbound marketing la metodología las fases y las etapas del embudo de conversión o el famoso funel verdad el que han visto f-u-n-n-e-l ese es el famoso o los filtros verdad también que son los famosos embudos entonces vamos a conversar diciendo la definición verdad qué es el inbound marketing en estas en esta sección vamos a conocer el origen de este término y la razón que da paso a una nueva manera de hacer el marketing verdad esto no se sabía antes porque como el marketing era era tradicional verdad y esto surgió con la cuestión de el cómo es que se llama gracias Wilfredo por compartir el link para que la gente se una entonces ya están ya están entrando verdad qué raro que no se los han mandado eso supuestamente ya tiene que ser bueno entonces el inbound marketing el inbound marketing es una metodología que permite a los clientes potenciales verdad encontrarse más fácilmente en internet conociendo nuestra marca la que queremos potenciar verdad con sus productos y servicios a través de contenido de valor especialmente orientado a sus preguntas dudas y necesidades no es como antes verdad que lanzamos la campaña y donde creíamos que iba la cosa pero ahora ya nos hacen como una este sugerencia verdad realmente el término inbound es para es precisamente eso verdad que viene desde el cliente el cliente hacia nosotros y no al revés entonces supuestamente para captar más clientes a medida que uno va creando contenido valioso verdad y haciendo experiencias que uno tiene como más customizadas para los usuarios y son hechas a la medida cómo vamos a hacer esto vamos a utilizar unas técnicas de marketing de contenidos el SEO verdad que ya vimos la vez pasada el search engine optimization o la optimización de los motores de búsqueda y el search engine management o el manejo de los motores de búsqueda el email marketing verdad el mercadeo por medio de correos electrónicos y las redes sociales o social media en combinación con herramientas avanzadas de automatización de marketing y analítica web aquí si nos vamos a meter de lleno en lo que son más un poquito lo que son las métricas y este pues más o menos estamos basándonos en técnicas utilizadas por otras metodologías pero el valor de este tipo de mercadeo va a estar en cómo nosotros gestionamos todas estas técnicas a partir de una herramienta que generalmente es una herramienta técnica en línea para que nos facilite el trabajo con todo ello de forma integrada verdad o sea tener toda la información disponible y por medio de esa información compatible con todo verdad obtener diferentes datos para hacer todas las las matrices o los famosos queries verdad los queries famosos para que se con la misma información nosotros obtengamos todos los resultados que necesitamos sin ir por más información entonces este y por otro lado también esto es una filosofía que valora más al cliente pues porque su opinión es como la que cuenta verdad no es como que nosotros queremos que hagamos hagan esto y como que van a ser robots verdad entonces ahorita acordémonos que ahorita estamos con la el customer experience verdad o la experiencia del cliente que es todo basado en la experiencia del usuario y no necesariamente el producto porque a veces si el producto no es necesariamente lo que decimos sino que lo exageramos verdad pero hacemos que el cliente lo valore más todavía por lo que tal vez le damos como experiencia el inbound marketing verdad surgió allá por el año 2005 con una alternativa del clásico outbound marketing verdad o sea los dos términos se complementaron y este outbound tenía una característica principal que era la exposición de publicidad invasiva al público o sea aquella cosa de que no parábamos de recibir correos verdad no parábamos de recibir empezaron todas estas cosas de los filtros del spam verdad que tanta gente que recibía correos con una publicidad completamente invasiva entonces la gente se cansó verdad aquellos si se acuerdan aquella ventana emergente verdad que cuando uno empezaba a navegar pum aparecía el gran anuncio o el flash verdad la animación del flash que estaba cargar y cargar y cargar y esto pues a la gente lo que quería era ir de un solo a la información y no estar viendo publicidades que no le interesaban entonces la gente se empezó a como a quejar verdad se empezó a hacer un cierto tipo de publicidad negativa de todo ese tipo de herramientas que lo que hacían era lejos de también porque los accesos de internet no eran como ahora acuérdense que antes la internet era accedida por medio teléfono era caro verdad y entonces este vinieron verdad ciertas personas y dijeron vamos a agilizar estos procesos haciendo unas herramientas que ayuden verdad o sea la invención verdad este la gente que trata de automatizar los procesos y vino la gente de HubSpot que este ya se las pueden verdad la vez pasada estuvimos viendo HubSpot que son este Tarmesh Shai y Brian Halligan conscientes de que ese tipo de marketing ya no era eficaz empezaron a desarrollar un nuevo método para poder llegar al público de una forma más amigable aprovechando verdad las herramientas que ofrecía Google o las redes sociales entonces el inbound marketing aporta una visión totalmente novedosa y fresca verdad de como la publicidad tiene que presentarse al público para resultar mucho más eficaz verdad ya no así como que les vamos a lanzar y se la tienen que aguantar porque no pueden hacer nada verdad hoy si la gente puede hacer algo puede decir delete puede borrar las cookies puede hacer un montón de cosas verdad le puede quitar el famoso hay un filtro en Google Chrome que se llama AdSense o sea que ahí o sea usted le tiene que pedir permiso ahora al cliente para decirle si le va a permitir todo lo que usted le quiere dar y si no lo bloquea y eso es lo peor que puede pasar verdad entonces estamos como más cuidadosos y respetuosos de lo que puede pasar entonces este tipo de marketing es un poco más exitoso porque ya la gente recibe lo que quiere recibir de una forma más directa entonces este esto responde a cambios de comportamiento y pensamiento de la sociedad en general verdad no me están hablando de lo que ellos quieren sino de lo que la sociedad demanda y esto pues por el crecimiento de internet y las redes sociales ha vuelto mucho más exigente a medida que la exigencia comercial ha ido creciendo también verdad porque esto va la internet aceleró todo entonces verdad esto no es solamente un conjunto de técnicas de venta no solo tenemos que ponernos de acuerdo con la gente de ventas y lo que va a generar leads verdad sino una forma de relacionarnos con el consumidor estableciendo relaciones más amigables y menos agresivas y esta es la historia verdad no sé si con final feliz verdad para que este realmente es esto a saber que es esto entonces este tenemos un concepto de email verdad ya saben que tenemos los videitos así que vamos a compartir este video hola a todos bienvenidos a este curso de Inbound Marketing les saluda Laura Martínez y es para mi un gusto poderles acompañar durante todo el desarrollo de este curso acompáñenme bien hablar de Inbound Marketing es hablar de una forma de hacer marketing no tan antigua no tan novedosa pero sí que es cierto que es la nueva manera de poder llegar hacia la audiencia de una forma no intrusiva entonces esta técnica nace como una alternativa a la forma clásica en que se venía haciendo marketing la cual dicho sea de paso venía siendo calificada de tener muchas acciones intrusivas en las actividades de los usuarios de los consumidores cosa de la cual se dieron cuenta los fundadores de la marca Housecut quienes son realmente quienes han dado la ruta a seguir en esta metodología Inbound que lo que busca es hacer llegar a la audiencia hacia los canales digitales de las empresas mediante la puesta en marcha de contenidos de valor que sean relevantes para esta audiencia de tal manera que podemos hablar y podemos darle un concepto al Inbound Marketing podemos decir que es una metodología que permite a los clientes potenciales encontrarte fácilmente en internet conociendo la marca productos y servicios a través de contenidos de valor especialmente orientados a sus preguntas dudas y necesidades a partir de este concepto podemos empezar a conocer hacia donde se dirige este tipo de metodología y es a crear contenidos de valor que sean orientados a resolver alguna necesidad que tenga el cliente y de esa manera poder hacerlos llegar a nuestros canales digitales a continuación poderlos hacer llegar a realizar distintas conversiones que nosotros como empresa necesitemos en un momento dado algunos de los beneficios que trae consigo la metodología del Inbound Marketing son los siguientes nos permite cualificar leads nos permite también conocer al cliente ideal establecer una relación a largo plazo con los clientes y además funciona 24-7 debido a que está relacionado directamente con la actividad que se puede tener en línea automatiza refuerzos y es una metodología con vista hacia el futuro lo que no puede faltar en el Inbound Marketing o lo que conocemos como los pilares del Inbound Marketing podemos encontrar lo siguiente el By-Personal el Marketing de Contenidos la Segmentación el Marketing de Automatización y por supuesto el Análisis de Datos todos estos elementos son de vital importancia para poder construir una estrategia de Inbound que sea exitosa muy bien y es así como llegamos al final de esta primera clase de Inbound Marketing agradecemos que se hayan conectado a la misma y los esperamos en la siguiente clase bueno estamos acá verdad estamos ahorita pues viendo lo que es el Inbound verdad tenemos un poquito de referencias en cuanto a esta historia verdad pero puede ser que hayan elementos verdad que se hayan incorporado y no los tengamos en cuenta como por ejemplo verdad este en el Inbound hay como diferentes tipos de tratamiento según el medio de acceso podría ser por medio de lo que es siempre digital verdad pero no es lo mismo un usuario que está con el móvil a un usuario que está con la página web a un usuario que está con la con la tablet verdad este esto es muy distinto porque no se puede tener la misma reacción no sé si ustedes se han dado cuenta verdad pero ahora el medio el número uno ahora es el celular ya no es la página de la página en el dispositivo de computador es más fácil comprarse un celular que una computadora o andarla cargando verdad y ahora pues está como más difícil el asunto porque hace como un mes salió otra plataforma por medio de Apple verdad este no sé si yo se la puse ahí en el chat verdad que en el otro chat que es un dispositivo el cual pues ya no es como es que se llama ya no es un celular ni siquiera algo que está fuera de nosotros sino que es algo verdad que es como un pin prácticamente que está colgado donde nosotros este pues quiero ver estamos esto fue presentado verdad en una en una plataforma verdad en un TED no sé si saben qué es un TED es una conferencia verdad es una conferencia famosa hay TED de diferentes tipos verdad en el Salvador se han desarrollado algunos por medio de la escuela Mónica Herrera pero acá este se está haciendo la presentación por medio de Apple Apple es la pionera que ha sacado esta tecnología verdad y es una tecnología en la cual se muestra qué es ese dispositivo es como un botón que se pone en la ropa por lo menos así lo ha presentado esa persona verdad que pareciera como parte de la ropa pero no lo es un dispositivo que ocupa el cuerpo de humano como interfaz gráfica quiere decir que ya no van a ver pantalla ya no hay botones ya no hay celular que se me perdió ni celular que me lo robaron sino que simplemente va a ser parte de mí extremadamente así como se oye pues se oye bien futurista verdad pero realmente no lo es sino que quiero ver si este video es el completo pero es que también va a estar en va a estar en inglés quiero ver si hay uno en youtube hay uno en español verdad pero es algo larga son 13 minutos pero hay uno chiquito para que ustedes lo vean y se den cuenta a dónde vamos a tener que estar anunciando ahora nuestras este nuestras cosas verdad dónde las vamos a estar viendo pero 1355 eso está bueno entonces after months de waiting humaine finally unveiled the device they're building they only showed some of the interactions however the design remains for the most part a mystery right well what if they told you that they've actually shown much more than you think like enough to give us a concrete idea of how it 'll be work and look like but first the theories were right this device is essentially a small wearable AI assistant that communicates with the user in two primary ways with a voice and a projector I mean, I'm not claiming to have discovered this myself it's still some shepherd that did most of the work however, it's not like it was certain until they showed it anyway, my concept was generally right and since they didn't show the hardware I could definitely say well, you know, we'll have to wait and see for that, I guess but no, that's not what I do on this channel I like to predict stuff using everything that is publicly available that I can get my hands on I'm not saying that what I'm about to show you is 100% confirmed the final design of the product also because it could definitely be a prototype really however, since I have nothing better to do no, I'm joking, it's just that I'm really impatient for stuff let's try to analyze the presentation and everything else you may have produced that could hint at the design of the thing so, the first obvious detail you can notice is that Imran is wearing the device in the pocket of his jacket the device is covered for the most part leaving only this little sliver fully visible but that's where the most interesting stuff is probably going to happen anyway because even if it's covered that much it still fully works apparently we can see from the video that the projection starts from here but another more interesting detail to me is this lightbar what could its purpose be? obviously, it's not just going to be an aesthetic detail it would needlessly waste battery and it's not something I would expect from people that worked at Apple for that long it also only appears in different but uniform colours when certain things happen it's not always there what this tells me is that it's probably some sort of a status indicator like those you can find on Smart Assistants which I mean, this is pretty much a smaller wearable version of and smart glasses like the Raven Storm crucially, it's the thing you couldn't find on the original Google Glass which is precisely what colours all the countries at the time that's why people were somewhat scared of them you couldn't tell whether somebody wearing them was recording you or not pretty much every wearable with a camera that came up there to Google Glass learned from that mistake and I'm not expecting this device to be any different considering that according to the patents and not only that we'll see in a minute it will have a camera this is everything we can see under normal circumstances but nothing of what I'm doing right now is normal so who cares about that? let's make everything brighter yes, I know now the pic looks disgusting but it does allow us to gain some more insights on how this part of the device looks like there's apparently a black pill-shaped thing that contains the projector and another sensor which given the shape, I'm pretty sure it's a camera it would also make perfect sense for it to be in the center and there's a tiny dot in one of the corners which could be anything but realistically, I think it's a microphone for the purpose of the video I'm assuming that what we saw is the final design of the product or at least, very similar and not a prototype theoretically, we can't be sure about that but as of now, it still remains our best bet so, using the power of 3D modeling software here it is alright, I forgot to mention a couple of things how can I be so sure that the device is going to be square and not rectangular, for example? well, there's a couple of reasons first, if you consider how this device is meant to be worn it makes perfect sense well, I will stop by there because this, you know, I just saw what they are talking about what they are doing what they are doing but this was the 15th of May the 15th of May we're talking about since we have been in the past but the last week it appeared something what they are doing what the Apple that is what I was telling you alguien aquí por este como que se llama por por el chat Ana Beatriz me lo estaba diciendo verdad vamos a meter al sitio de Apple verdad y la cuestión esta vale 4.400 dólares y lo van a lanzar para enero del otro año y ya está vendido el primer encargamento verdad ya está completamente lo pueden encontrar aquí en apple.com se van a visión verdad estos son los lentecitos verdad que o sea vamos a tener obviamente para que le funcionen usted tiene que tener una computadora Mac o un iPhone o sea que amarrado verdad combo no sé como es que esta gente inventa verdad el video es algo largo verdad pero si le vamos dando para abajo verdad supuestamente usted está en su casa verdad pero ahí le aparecen las aplicaciones que usted tiene y él lo va a hacer en 3D ahora imagínese las cualidades de un producto lo va a poder girar, rotar ver, casi que tener en la mano y poder este tener esa esa como en el momentito poder dar un feedback que es lo que le interesa al mercadeo verdad en la versión este beta supuestamente entonces mire ahí está en la oficina supuestamente esa persona está viendo todas las pantallas está parada en su casa verdad lo importante es que ese aparato le está reconociendo un por medio de chips toda la cara y cuando tenga una videoconferencia o una reunión virtual o con quien sea que esté hablando con sus parientes o sus amigos crea un avatar en formato natural que le reconoce y no es no sea no es una cámara de video sino que le está presentando si nos vamos para abajo mire eso es el mouse verdad no tiene nada en la mano la persona mire lo que está haciendo solo le está haciendo como que está llamando al a chucho creo que está llamando al perro este y está girando las pantallas las está moviendo está seleccionando eso lo vimos tal vez hace como unos 15 años en en si es hay Miami o hace unos 10 años que empezó esa serie verdad sobre todo cuando era la cider pero ahora ya es una realidad completamente ahí lo están viendo verdad entonces este usted no deja de ver a su a su gente alguien le habla y usted lo ve por medio de los lentes no es que está bloqueado para nada y la pantalla o sea olvídese de esa pantalla de 42 52 no sé cuántas pulgadas es la grande se la puede hacer lo grande que le dé así que tenga gana mire esa pantalla toda la casa literalmente y no necesita tener una pantalla blanca detrás para poder verla sino que la pantalla sola se aparece aquí están los lentecitos mire completamente ya solo solo para comprar verdad y son ergonómicos supuestamente estaban diciendo esto del metaverso ajá ahora si le suena la palabra metaverso Spiderman verdad Spiderman está ahorita en el metaverso y es el boom de Marvel ha arrasado verdad todo el mundo dice que los efectos especiales si la va a ir a ver vaya a verla con los lentes 3D no la voy a ver en 2D porque no la va a disfrutar tanto como en los 3D ¿por qué? porque ya nos vamos orientando a todo eso entonces esta va a ser nuestra nueva forma de acercarnos al producto si no es esto verdad la experiencia del usuario va a ser mucho más limitada entonces tenemos que tener usuarios en los cuales a dónde vamos a ir verdad si necesitamos ese feedback ese feedback de esas personas que lo van a utilizar y que bueno imagínense yo ya yo ya me imagino dando clase con esta cosa eso sí verdad que los tengo que tener los tienen que proveer los tienen que mucha gente dijo esto es solamente para las empresas creativas o para esas que son como más así grandes yo no lo creo yo no lo creo así empezó siendo el celular no sé si usted supo el primero cuando era telemóvil no se llamaba tivo se llamaba telemóvil y ese celular parecía un tamal parecía un ladrillo era inmenso y los los botones eran bien rudimentarios eran terriblemente rudimentarios pero ahora mire tenemos unos dispositivos bastante bastante mejorados así que cómo vamos a hacer un inbound marketing qué es lo que está haciendo Apple con esto se barrió literalmente a Google y a Microsoft ahora qué es lo que está haciendo Microsoft para compartir todo esto bueno hay una cosa que se llama chat GPT verdad ya creo que algunos de ustedes lo están utilizando espero hay unos alumnos que me pasaron verdad Bart es este la lo que le ha respondido Google a Microsoft para la inteligencia artificial o sea ahí lo que le está diciendo es que le va a ayudar a explicarle a los niños verdad que cuando los niños hacen preguntas hoy va a contestar la inteligencia artificial ya no le va a contestar usted verdad porque si usted no tiene la respuesta solo le va a preguntar a este Bart es la es la contrapropuesta y supuestamente a mí me han dicho verdad no le he probado pero es mejor cómo va a probar usted que es mejor o que es peor cómo lo va a evaluar todas esas preguntas verdad es como que hacia dónde va la la debería de haber una inteligencia artificial que me esté evaluando también verdad que esté viendo las reacciones cuánta gente se equivoca al utilizarla si la pueden usar bien si la pueden usar mal qué tipo de feedback promueven eso es lo que tenemos ahorita en puerta por el momento la inteligencia artificial lo que hace es trabajar con las respuestas ya preconcebidas pero con la que viene cómo vamos a hacer con el inbound verdad el inbound marketing cómo va usted a promocionar o sea se tiene que imaginar esa campaña asumiendo que esa persona lo va a ver con esos lentes y dispositivos qué tipo de experiencia le va a ofrecer si de por si son el video las historias y todo lo demás pasan pasan porque no pasó así este como 40 horas en el celular nos dice Wilfredo creo que vean Wilfredo Hernández estas gafas tendrán alcance si es accesible para todo el mundo ya que por los años 90 si mal no recuerdo crearon lentes que eran teléfonos tenían este mismo concepto pero no fue el boom por el precio porque unos pocos lo adquirieron y salieron del mercado fíjese que yo siento ya sé de qué está hablando está hablando de Google Lens pero fíjese que Google Lens el problema es que fallaba mucho tenía fallos o sea no lo sacaron en demasiada versión beta en demasiada versión beta y el producto no estaba listo es como la gente cuando sacaron la cuestión de la computadora no me acuerdo si fue Steve Jobs pero hubo una frase de uno de ellos que predijo que él quería ver una en cada una de las casas y quien lo oyó le dijo que estaba loco entonces ahora imagínese hoy la mamá el papá y el niño y todo el mundo tiene su propia computadora hay hasta tres tres computadoras no digamos el celular el celular se ha convertido en una mini computadora si para lo que menos lo ocupamos es para hablar ahí se chatea se guarda información hay de todo en un celular prácticamente o sea perder un celular es prácticamente borrarse del mapa uno solito porque no ya no ya no hay vida si no hay celular con esto de que se cayeron las redes hace como un año o algo así paró todo el mundo cuando se cayó whatsapp por eso es como entonces fueron a al otro que se llama ahorita se me ha ido el nombre no me acuerdo como es que se llama el otro a telegram no al otro como se llama el otro facetime cual el de facetime no el otro el azulito el del fbi twitter no no o sea para el otro mensaje instantáneo fíjese que este como se llama este dios mío por dios se me ha olvidado y yo lo ocupaba fíjense creo que es con c pero no me acuerdo como se llama el nombre no es line no es line signal 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 ese ese creo que es solo que cambió el icono verdad porque ese no era bueno la cosa es que sí ¿sabe por qué? porque este presentaba mayor seguridad que este como que se llama que whatsapp y telegram porque esos son como más para todo mundo verdad son más informales bueno así sea de paso verdad el comercial hizo su o nuestro o el a saber quién verdad cierta cierta figura verdad de seguridad nacional que arma reuniones en whatsapp ya supondrán quién verdad entonces no hay ninguna seguridad ningún tipo de seguridad en cambio signal fue absorbido por muchas compañías porque whatsapp peligraba el robo de información específica verdad ya ya no no se utilizó entonces yo me acuerdo que en una en una empresa que yo estaba en ese momento verdad como yo trabajaba en seguridad informática este ocupábamos el signal ya de ahí telegram y whatsapp nada que ver ahí todo se todo se sabe pues o sea todo todo se están como infiltradas verdad así que tengan cuidado lo que está chateando lo que está diciendo ahí verdad y también verdad un montón de gente también le gustó más en telegram lo que le gusta es que los stickers se mueven los stickers son como más animados y son un poco mejor que los de que los de whatsapp verdad ese fue como el boom desde el principio de telegram y ahí sigue verdad pero y también que ahora no es alianza con facebook whatsapp entonces este pues esas son los estuches de monerías que tenemos verdad son los estuches de monerías que la inteligencia artificial está sacando entonces esa inteligencia como nos está dominando el marketing eso es lo que la gente tiene más chance de hablar y de decir de opinar y de poder este hacer las cosas entonces estamos 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 bastante fritos porque entonces el marketing verdad todo eso las herramientas automatizadas está como más como más de moda verdad entonces hay que hay que ver por ejemplo que es lo nuevo o como hay una fusión con las herramientas nuevas que están saliendo al mercado y a estar bueno cualquiera diría para los gringos verdad o que puede ser para otro mercado no lo vea tan así porque no es así no es así el mundo verdad como yo le digo yo me acuerdo de ese celular puro tamal un señor era el que lo tenía un joven más o menos como cuarentón era el primer celular que vendieron fue telemóvil y se lo vendieron a esta persona carísimo pero él se se dio el lujo de ser la primera persona de tener un celular en el salvador y parecía un control de televisión de esos largos grandes así parecía un tamal y pesaba la caramba como que eran radio de localización bueno aquí está el curso yo les había dicho se lo voy a poner en el chat para que lo vean le den una ojeada verdad para que lo que lo estén ahí como viendo en google ya google ya si usted va a ver a bing ya bing ya vivo bastante a la par de google bing ha mejorado mucho como buscador ya google ya como que ya está empezando a temblar verdad entonces si eso es lo google lens yo por lo menos eso supe verdad que ellos se apresuraron a sacar la tecnología y no la probaron lo suficiente por eso fue que falló no era que la cosa no sirviera en cambio vinieron estos otros verdad y mejoraron el prototipo y ahora que está la inteligencia artificial pues ya verdad ya este ya como que sacaron algo mucho mejor pero no creo que google se quede con los brazos cruzados para hacerlo entonces verdad tenemos que ver de qué manera esta gente va a poder opinar más fácilmente porque si antes dependíamos de nuestras manitas para estar chateando o poniendo un comentario o poniéndole un emoji o sea simplemente con la voz le voy a poder decir a esa persona es más funciona por medio del ojo donde usted pone la vista eso es lo que le está registrando y no sería raro porque en Europa para entrar usted a la comunidad europea lo que le hacen es un registro del iris ya no en la huella dactilar han descubierto que el registro del iris en el ojo es único en cada humano por lo tanto verdad ya la huella ya no es un índice sino que ya lo pueden rastrear por medio de eso vean el video busquen en apple.com porque la conferencia en la conferencia la demostración que hacen es o sea si mi smartwatch o mi reloj digital ya me mide cuántos pasos camino la presión arterial humana me está midiendo el azúcar ya no es necesario pincharme cómo puede medirme ese aparatito rosadito que parece airbag como los las cosas los airbags los como los audífonos que uno se pone inalámbricos la está midiendo y si usted está comiendo algo que le hace daño la cosa le habla y le dice hey acuérdate que te hace daño tienes el azúcar alta qué le parece qué tal si de repente qué chivo verdad porque de repente le puede decir mira te cortaste aquellos zapatos que querías ahí están ahí están están en rebaja o le avisa verdad así como le pone alerta a usted a los viajes mira hoy está el que estaba buscando ya está ya está ya está 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 hoy en especial hoy mañana compralo ya le va a preguntar y de dónde lo vas a comprar de cuál tarjeta en cuál te pongo hace dos semanas banco credomatic incorporó a apple pay a las tarjetas ya lo tiene ya no tiene que andar las tarjetas físicas sino que si anda su celular solo pasa el celular ahí en el en el en el dispositivo verdad y le reconoce lo mismo y ya pagó qué le parece y con esa cosa qué va a hacer usted le va a aparecer un código de barra en la palma de la mano y es lo que va a pasar en el en el lector del supermercado para cobrar no vayamos lejos ya China ya lo hace solo tienen una muestra no sé si han ido al selecto de la gran vía hay un hay un estante solo de muestras donde usted escanea el código y la lista completa solo la paga en la caja y de ahí alguien le lleva una muestra de cada uno de los productos que usted ya compró sin andar cargando la carretilla sin andar moviéndose con el montón de cosas cómo vamos a hacer para determinar ese marketing ahora con toda esa gente que simplemente tal vez con un con un movimiento en esta o sea usted mueve el celular dos veces el iphone es eso que mueve algo y mueve el celular de una manera y le entiende que la que tome fotos que haga así no tiene ni que abrirlo para que el celular entienda qué tal si de repente solo le dice de alguna manera dos dos toques es dale a un like o solo uno que sí que like o me ofrezca hacerle llegar un comentario al al proveedor que no sirve no sería raro que amazon lo haga así como son verdad de que todo quieren saber y que en todo momento están ahí encima de si le gustó no le gustó por qué para qué llegó no llegó estamos frente a una era bastante complicada con esto de la inteligencia hay tres estados de la inteligencia artificial la vez pasada lo estaba leyendo yo este como que se llama que son el tercero da miedo porque ahí prácticamente es este ya ellos ya ellos solitos no ellos solitos se mandan prácticamente aquí está mira el de la BBC los tres estados de la inteligencia artificial miren estamos en la uno la ANI dice artificial narrow intelligence se enfoca en una sola tarea o sea el chat GPT solamente le provee información verdad pero es un área en específico que lo hace solamente es una máquina especializada para lo que usted quiere la dos miren es una inteligencia artificial general que ya tiene capacidades cognitivas a nivel humano no sé si usted vio un video en CNN creo que fue de una robot que se llamaba Sofía y le hizo preguntas al presentador le dijo que como se llamaba y todo dijo que se estaba casado y le dijo que sí déjala casate conmigo porque yo soy enamorada de ti y preguntó al presentador que quiera eso y le dijo el creador el que estaba a la par no sé no le hemos cargado ningún tipo de sistema que haga eso ¿qué le dice a usted de eso? ¿de dónde sacó ese robot esa respuesta y ese tipo de y más alarmante le estaba diciendo que algún día los robots iban a dominar al mundo y a los humanos y también no sabían de dónde estaba dando esas respuestas ni por qué estaba diciendo esas cosas ese es el nivel dos ahora mira el tres superinteligencia artificial los científicos están preocupados dice con una teoría muy establecida que sostiene que cuando alcancemos la AGI poco tiempo después se arribará al último estadio en el desarrollo de esta tecnología la superinteligencia artificial ocurre cuando la inteligencia sintética supera a la humana vamos a hacer híbridos ¿verdad? solo cargándonos un programa y usted ya va a ser ingeniero nada de cinco años sino que solamente le cargan un programa y en un poquito ya sabe todo lo que en cinco años usted tuvo que estudiar va a haber hay experimentos de partes son los humanoides ¿verdad? no sé si se acuerda de esa película que se llamaba Wall E o el iRobot también necesitamos necesitamos ser mitad porque hoy por hoy hay algunas carreras que todavía necesitan de la habilidad del humano que tiene alma todas esas son las que no van a desaparecer o las que no van a ser suplidas por un robot pero piensen todas las que van a ser ya obsoletas y que ya no van a existir y ve específicamente en mercadeo qué va a ocurrir con este inbound cuando el usuario sea más inteligente que el que produce los conceptos de los productos o habrá que tener uno igual ¿verdad? para que tengamos las técnicas para poder atacar todo todo lo que se viene porque toda esta gente opinando es triste a mí me a mí me alarma que un producto de casi cuatro mil quinientos dólares ya esté vendido y faltan seis meses para que aparezca en el mercado igual humanes lo mismo o sea y han sacado chumpas camisetas todo el marketing ¿verdad? todo el material POP que le llaman o lo que sea y ya también vendido todo lo han vendido o sea no hay no no saben ni siquiera ni si funciona la cosa o para qué o por qué todo tiene pros y contras ¿verdad? o sea yo sé que dormir con el celular a la par es malo porque adentro trae cosas que afectan el corazón ¿verdad? afectan el organismo incluso el wifi si usted lo puede apagar en la noche apáguelo porque esas cosas te atraviesan y molestan se dice nada que no se quede y todo sí pero sí molestan alteran alteran los 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 ritmos del 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 cuerpo humano ya me imagino andar con ese volado cerca del corazón todo el día ¿qué opinan ustedes? ¿están bien calladitos? licenciada buenas noches hola dígame sí fíjese que analizando un poquito la tecnología cómo va avanzando y esto pues yo lo lo he dicho muchas veces ¿verdad? la tecnología por más que avance siempre va a necesitar del ser humano porque querase o no es el creador es el ser humano pero la tecnología hay muchas cosas que por más que la pueda hacer nunca lo va a suplir como lo hace el ser humano porque el ser humano siempre tiene algo que la tecnología nunca va a poder crear hay muchos que han querido digamos colocarle eso a la tecnología pero no para que pueda lograr amutarse necesitan lo que usted acaba de mencionar lo que es digamos el el sentimiento el alma y todo eso que eso es 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 intangible pero que existe y está dentro de las personas que es lo que los hace únicos y es lo que los hace diferentes y es lo que nos permite que cada uno tengamos una inteligencia creativa no es lo mismo que yo le diga al GPT créame esto a agarrando contenido de ciertas cosas y me lo cree a que de mi mente o de un creador de su imaginación aparezca algo que nunca ha sido creído creado anteriormente entonces como que siempre la tecnología va a tener ese como esa deficiencia por más que se busque porque bueno nos hemos fijado que la maquinaria como se fabricaban las cosas antes ahora hoy hay máquinas para fabricar de todo pues antes habían artesanos hoy son máquinas pero siempre se utiliza al ser humano para que estas máquinas tengan un funcionamiento óptimo uno lo segundo es que este las inteligencias artificiales ahorita están en boga ahorita cada inteligencia artificial viene a querer suplir una necesidad del mismo ser humano estaba escuchando a alguien que decía ¿qué va a pasar cuando ya el ser humano se canse de esta inteligencia? ¿por qué? si se fija cada año las corporaciones tienen que crear algo nuevo en el teléfono por lo menos ponerle el nombre nuevo para que la gente corra a comprar porque si no eso es el mercadeo correcto sino la gente se aburre pues se aburre entonces van a surgir dice nuevas tecnologías y nuevas inteligencias y van a ir desfasando estas otras que han surgido anteriormente que digamos fueron digamos en boga las inteligencias artificiales no en todas las áreas va a ser eficiente por ejemplo un creador de contenido de música podrá crear música muy buena música con buenos acordes pero le va a faltar el sentimiento que le pone el timbalero a los timbales el guitarrista a su guitarra o sea eso le va a faltar que es lo que le da sentido a toda composición o a todo arte que se hace entonces viéndolo desde ese punto de vista pues creo como que siempre va a haber un vacío en esto lo otro desde que se empezó a crear lo que es las radios difusoras el ser humano ha experimentado ondas geosianas y han atravesado su cuerpo desde ya hace tiempo imagínense ahora con tantas antenas de telefonía con tantos satélites y todos si nosotros a cada rato bueno a través de nuestro cuerpo pasan mensajes pasan fotografías pasan videos ¿por qué? porque son ondas que nosotros no percibimos pero que atraviesan nuestro cuerpo pero eso ha surgido desde antes ahora sí hoy en mayor cantidad que antes eso es el aporte que quería dar gracias gracias bueno los dejo aquí para que vean yo que soy diseñadora ¿verdad? diseño y mercadeo cuando vi esto me puse a pensar ¿verdad? ahí estoy probando un filtro de photoshop de inteligencia artificial para generar arte ¿verdad? hay art supuestamente pero no sé si han visto esto el último anuncio de coca cola con inteligencia artificial lo han catalogado como una obra artística pero es increíble lo que lo que se puede alcanzar solo con eso ¿verdad? Tee ¡há! Tee Tee ¡Suscríbete! 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 Bueno, la mayoría de cuadros que aparecen ahí, ¿verdad? En el video son obras hiper reconocidas, ¿verdad? A nivel mundial de diferentes. Ahí veíamos a Van Gogh, ¿verdad? No todo me lo puedo, ¿verdad? Pero sí hay bastantes que son súper efectivas. Entonces, todo el mundo, ¿verdad? Está como, ¡Uy, chica! ¿Verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y qué es lo que se puede lograr? ¡Uy, chica! Ya empezó a llover. Bueno. Chicos, primera clase, gracias por haber asistido. Los espero mañana. Misma hora, mismo canal. Nos vamos a descansar, a comer o también un poquito a disfrutar de la familia, ¿verdad? Así que mañana los espero. Chat dice, ¡Feliz noche! Interesante la clase de hoy. Chicos, gracias por asistir. Cuídense, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Claudia. Cuídense. Vayan a meter la ropa, que está lloviendo. Gracias.